¿Qué tipo de pagos electrónicos están sujetos al GMF? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante pronunciamiento reciente, se refirió al gravamen a los movimientos financieros, más conocidos como GMF. Esto para indicar cuáles pagos electrónicos estaban sujetos a dicho gravamen y qué exenciones consagra el Estatuto Tributario en este tipo de pagos. Y conozca los detalles de esta actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.